¡Hey! ¡Hola! Aquí Mr. Resumen. Hoy voy a explicar el primer episodio de una serie de drama del año 2017 llamada The Good Doctor. Si te apetece ver una serie de médicos con un toque distinto, pequeñas dosis de humor y un protagonista totalmente diferente a lo habitual, esta es tu serie. Por último, por último, hay que destacar el brillantísimo papel que como actor hace Freddie Highmore como Sean Murphy. Una serie con carisma diferente que enganchará más de uno. ¡Spoilers por delante! ¡Atención, ten cuidado! Este es nuestro protagonista, llamado Sean, un joven cirujano autista con síndrome del sabio que vive en la pequeña ciudad de Casper, en Wyoming. Aunque no es muy bueno expresándose, el síndrome del sabio le da habilidades como el recuerdo fotográfico, el notar detalles con una alta precisión y cambios minúsculos que son muy útiles para ser un cirujano. Hoy es el día de su entrevista en el prestigioso Hospital San Buenaventura de San José. De madrugada sale de casa con su equipaje y al pasar por el campo de fútbol su memoria se remonta a su infancia, cuando a menudo era acosado por otros niños, pero cada vez su hermano menor se apresuraba a protegerlo. Luego toma un avión hacia el aeropuerto internacional de San José. El ruido de la gente le pone nervioso e inconscientemente saca un bisturí de juguete envuelto en un pañuelo. De repente una valla publicitaria colgante se cae y se estrella contra otra valla situada a su lado. Innumerables trozos de vidrio roto caen sobre el niño como una lluvia de cuchillos afilados, y el niño se desmaya inmediatamente. Los padres del niño se horrorizan y se apresuran a pedir ayuda. Un hombre que se hace llamar médico se acerca rápidamente y cubre la herida sangrante del niño con un paño limpio. En este momento una voz viene de la multitud, diciendo, lo estás matando, todavía es un niño y su arteria carótida debería estar un poco más arriba. Le estás presionando la tráquea y ahora no puede respirar. Después de hablar, Sean se acerca y mueve la mano del médico un poco hacia arriba, y encuentra un vidrio roto clavado en el pecho del niño. Pero Sean dice con calma, un trozo de cristal, se pondrá bien. El médico no puede evitar lanzarle una mirada de admiración y le pregunta quién es. Él dice, soy el Dr. Sean Murphy, residente de cirugía en el Hospital San José de Buenaventura. Sean mira fijamente el brazo del chico y ve que este tiene varices. Vuelve a mirar el pecho del chico y en su mente se presenta inmediatamente una imagen completa de la estructura del órgano humano. Sean deduce que se trata de una presión torácica intracaraneal y el médico lo niega inmediatamente. No, su pecho está agitado. Sean explica que el pecho del niño no se agita normalmente y que debe tener lesiones en el pulmón izquierdo. Esto es un síntoma de neumotórax y necesita cirugía inmediata. Sean le dice al médico, prepárate para darle respiración artificial. Su respiración está a punto de fallar y volveré pronto. Luego se dirige a la seguridad del aeropuerto para pedir un cuchillo. Sin embargo, es autista y no sabe expresarse muy bien tras ser rechazado por el guardia de seguridad. Consigue agarrar el cuchillo y huye, pero no llega muy lejos. Afortunadamente, la madre del niño aparece a tiempo para explicarle la situación. Cinco minutos más tarde, el niño ya no puede respirar y el médico le da respiración artificial. Sean consigue por fin lo que necesita, un cuchillo, un tubo, una cinta y dos botellas de whisky. E inmediatamente comienza a realizar una cirugía torácica al niño. Sean primero pone el cuchillo y el tubo en el pecho y vierte el whisky sobre él. El whisky está a unos 43 grados para que las herramientas y la incisión en el pecho puedan esterilizarse al mismo tiempo. Corta el tubo en dos secciones con un cuchillo y lo mete en una botella sellada con cinta adhesiva. El doctor que observa atentamente ya se ha dado cuenta del objetivo de la operación, que es expulsar el aire que rodea los pulmones y permitir que estos vuelvan a funcionar. Sean comienza la operación. Los padres del niño no se atreven a mirar la escena, mientras el médico mira a Sean con ojos desconcertados. La operación va bien. Sean introduce el tubo en el cuerpo del chico y luego levanta la botella y el whisky burbujea inmediatamente. El médico no puede evitarlo y le pregunta para qué sirve la botella. Sean le explica que el tubo dejará salir el aire de los pulmones del chico hasta que se repare la herida y que el líquido de la botella impedirá que vuelva a entrar aire. La válvula unidireccional que ha hecho funciona y el niño empieza a respirar. Los padres del chico se emocionan con lágrimas y la multitud empieza a aplaudir. Es la primera vez que Sean salva a alguien. A partir de ese momento comienza su legendaria vida de practicar la medicina y salvar la vida de las personas. Al mismo tiempo, la junta directiva del hospital San Buenaventura debate encarnecidamente si Sean debe ingresar en el hospital. Marcus, el director de cirugía, se opone firmemente a que Sean sea aceptado debido a su autismo, pero el director del hospital, Aaron Glassman, dice No niego que Sean tenga autismo, pero puede cuidar de sí mismo y tiene el síndrome del sabio. No solo tiene excelentes habilidades médicas, sino también inteligencia especial. Su ángulo de observación y análisis de las cosas también es diferente al de la gente corriente, lo cual es muy singular. Para los cirujanos estas capacidades son ventajas indiscutibles. Aaron ha sido mentora y buena amiga de Sean desde los 14 años, así que sabe de lo que es capaz Sean y de lo excelente médico que llegaría a ser. En ese momento, Sean se dirige con la ambulancia al hospital San Buenaventura. De repente se da cuenta de que el electrocardiograma del chico es anormal. Se lo dice el paramédico, pero este no se lo toma en serio. Pronto llegan al hospital y el cirujano cardiotorácico que lo atiende, llamado Neil, envía a Claire a buscarlo. Sean insiste una y otra vez en que hay que hacerle un ecocardiograma al niño. Pero Claire ve que los signos cardíacos del chico son normales y piensa que no es necesario. Entonces le advierte a Sean que mantenga la calma o le echarán. Pero Sean está ansioso por conocer la situación del chico, por lo que aún quiere seguirlos. Pero los guardias de seguridad lo expulsan del hospital por ser un alborotador. Aunque intenta entrar en el hospital por otras puertas, el estricto guardia de seguridad parece haber previsto su próximo movimiento y llega siempre un paso por delante. Con impotencia, Sean mira las gotas de lluvia que caen del alero y no puede evitar pensar en una noche triste y lluviosa de su infancia. En aquella época fue rechazado por varios colegios a causa de su autismo. En un ataque de rabia, su padre le pegó y lanzó a su querido conejo contra la pared. Sean y su hermano llevaron al conejo a buscar al Dr. Glassman, que ahora es el director del hospital San Vicente. En el quirófano comienza la operación del niño. Neil está muy impresionado por la válvula unidireccional que Sean ha construido. Aunque Claire no acepta las sugerencias de Sean, sigue diciéndole a Neil que deberían tal vez hacerle un ecocardiograma al chico. Enseguida a eso, Neil detecta una anomalía durante la operación y le pregunta a Claire por qué ha sugerido una ecografía para el chico. Luego le pide a un asistente que haga la eco y sale a buscar a Sean. Pero Sean está demasiado nervioso para expresarse. Cuando la guía de Claire finalmente logra decir dos palabras, derrame pericárdico. Pero entonces Neil recibe una llamada, diciendo que la ecografía del niño es normal, y vuelve corriendo. Claire le lleva fuera del quirófano para ver juntos los resultados. Tras repetirlo varias veces, Sean señala que hay una deformación microscópica de la fobia en la aurícula derecha. Pero Neil dice que no debería haber derrame pericárdico. Pero Claire cree que aunque no es común, es posible. El chico se cortó con un montón de cristales rotos y se le abrió la arteria carótida. Si el cristal entró en el torrente sanguíneo, podría fluir desde la vena hasta la vena cava superior. Y posiblemente perforar la vena cava superior. Entonces la sangre se filtraría por la parte posterior del corazón, limitando la dilatación ventricular diastólica y el llenado de sangre, reduciendo la eficiencia del corazón. Al parecer Neil aceptó sus pensamientos. Claire respira aliviada. El director del hospital, Aaron Glassman, sigue intentando persuadir a la junta directiva para que acepte contratar a Sean. Pero su esfuerzo no parece funcionar mucho. Solo Jessica, que ha trabajado con él durante muchos años, le apoya en la contratación de Sean. La secretaria interrumpe la reunión y dice que el video de Sean rescatando al niño en el aeropuerto se ha publicado en internet y se ha hecho viral. El niño está siendo operado en el quirófano número 2 en este momento, por lo que el Dr. Glassman y Jessica van inmediatamente allí. Ven a Sean observando de cerca la operación. La escena en el quirófano le recuerda a Sean la vez que él y su hermano jugaron en un autobús escolar abandonado. En ese autobús, el hermano de Sean le dio el bisturí de juguete para animarle. Como Sean predijo, Neil encuentra un trozo de vidrio roto cerca de la vena cava superior del niño. Juntos miran por la ventana a Sean y se sorprenden de sus habilidades prácticamente mágicas. Después de la operación, Aaron intenta convencer a Neil de que deje a Sean unirse a su equipo. Pero Neil se niega tras enterarse de que Sean es autista. Entonces Aaron promete a la junta que Sean será despedido si no demuestra sus habilidades en 6 meses y también renunciará a su puesto de director. Los miembros de la junta se sorprenden por sus palabras, pero el presidente de la junta quiere escuchar las ideas de Sean sobre por qué quiere convertirse en cirujano. Tras un largo silencio, Sean se arma de valor y empieza a hablar. Sean cuenta que de pequeño le acosaban a menudo en la escuela y que su padre también le despreciaba en casa. Solo su hermano menor se esforzaba por protegerlo. Una vez, su conejo mascota murió. Fue la primera vez que Sean deseó ser médico para poder salvar a su conejo. Su hermano menor le dio un bisturí de juguete para animarle. Sean siempre lleva el bisturí consigo. Sin embargo, un día que estaban jugando en un almacén, su hermano pequeño se cayó accidentalmente y murió. En este momento, los ojos de Sean están llenos de lágrimas y continúa su discurso. Mi conejo y mi hermano se fueron al cielo delante de mis ojos y estoy triste por no poder salvarlos. Perdieron la oportunidad de llegar a la edad adulta. Se suponía que debían crecer. Y tener sus propios hijos y amar a sus hijos. Así que espero poder ayudar a otros a conseguirlo. Luego dijo, también quiero ganar mucho dinero y comprar un televisor. Todos sonríen aliviados. La presidenta extiende la mano y da la bienvenida a Sean como miembro del hospital. Pronto comienza la primera operación de Sean. Se pone la bata quirúrgica y entra en el quirófano. Pero Neil le dice a Sean, eres muy inteligente, pero no debes estar aquí. Así que mientras formes parte de mi equipo, siempre estarás sosteniendo la succión. Sean respondió sin rodeos. Eres mucho mejor que los médicos que vi en la escuela de medicina. Tengo mucho que aprender de ti, pero eres muy arrogante. ¿Eso es lo que te hace un buen cirujano? Sean no es bueno para comunicarse con la gente, pero tiene un talento médico muy alto. ¿Podrá convertirse en un cirujano cualificado con las mismas ventajas y desventajas? ¿Qué tipo de historia ocurrirá entre él y sus complicados colegas, jefes y pacientes? Y así termina el capítulo de esta serie. Suscríbete para ver más videos como este. Activa las notificaciones y deja un like para ayudar al canal. Gracias por ver.